Hola mis panas de Youtube, si les gusta este contenido, les agradecería si dejaran su like y se suscribieran ya que más del 80% de las personas que mira mis vídeos no está suscrita, gracias y fin del comunicado. Que onda mis panas, porque ustedes lo pidieron, hemos regresado con un nuevo juego de terror, en esta ocasión vamos a probar un juego que me estuvieron recomendando mucho, vamos a jugar el nunca veas el chavo del 8 a las 3 de la mañana, me comentaron que es un juego muy aterrador, por lo que hoy lo vamos a probar para ver que tan aterrador puede ser. Mis panas, hoy les tengo una oferta muy especial, todos los que pongan en los comentarios la palabra, chavo, les voy a regalar un saludo y un corazón, aprovechen la gran oferta, les voy a ser muy honesto panas, no tengo ni idea de que es lo que vamos a ver en este juego, solo sabemos que es un juego muy aterrador. Bueno ya estamos aquí mis panas, nada más empezar podemos ver que las cosas no lucen muy bien. Te voy a explicar el contexto, es el señor barriga eliminado a todo en la vecindad, por lo que tu deberás ir a explorar para saber que fue lo que pasó. No he entendido nada de lo que dijo el narrador, parece que el juego está en portugués, pero por lo poco que pude entender, se supone que el malo de este juego es el señor barriga. Como nos vas a entender lo que te acabo de decir con chito madre, le hablo mejor que tú. Ok ya estamos aquí, por lo que veo, es parecido a Slenderman, tenemos que realizar algunas tareas, el problema, es que no entiendo nada, yo creo que lo mejor será ir y explorar un poco la vecindad. Miren eso panas, hemos encontrado una linterna, que buena suerte, ya que el juego es muy oscuro, casi no se puede ver nada. Tomamos estas baterías, ya que las vamos a necesitar para nuestra linterna. Ahora si creo que ya podemos seguir explorando un poco más la vecindad, si les soy honesto jamás pensé que podría existir un juego de terror del chavo del ocho. Parece ser que en esta casa ya no hay nada, lo mejor será salir a afuera. Escucha con atención, lo seré tu quien es tu juego, así que has todo lo que lo te diga. Un momento, que es esa cosa brillante? Miren eso panas, hemos encontrado una llave, no se que podamos abrir con ella pero ya tenemos una llave. Ok, ahora estamos en la casa de Kiko, espero que en estos momentos no nos aparezca un screamer en toda la cara. Pues creo que aquí no hay nada. Que carajos, Kiko pero que te paso hermano, luces todo morido. WTF, vieron eso panas, Kiko ha dominado la técnica de la teletransportación, lo bueno es que ahora ya tenemos más baterías para la linterna. Panas aún tengo una duda, quien se supone que somos nosotros, acaso seremos el chavo? Sigo sin saber que debemos encontrar, solo hay fotos de Kiko, además espero que ya no aparezca, por poco y casi me orino del susto cuando lo vimos. No se escochino, me rovete al baño. Otra vez esa voz en portugués, me pregunto que es lo que dice. Miren una pelota, nos la vamos a llevar porque Kiko ya no la puede usar ya que los fantasmas no pueden jugar con pelotas. Ya revisamos toda la casa de Kiko, creo que lo mejor será seguir buscando en las otras casas, creo que de todas las casas, la de la bruja es la que más miedo me da, espero que no nos aparezca algo aterrador, lo mejor será ir con cuidado. Hola hay alguien aquí. Dato curioso, es un chabues muy popular en Brasil. WTF, la bruja tiene una foto de Don Ramón mamadísimo. ¿Haremos como que no vimos nada y seguiremos caminando? Entramos por aquí. Pues no veo nada, miren creo que nos podemos llevar la escoba. ¿Qué carajos, de dónde ha salido ese esqueleto? Creo que lo mejor será irnos de este lugar, cada vez se pone más aterrador. Parece que alguien ha bloqueado el camino, pero no hay problema, nosotros podemos quitar todas estas cajas para poder pasar sin problemas. Ok, hora de ir por un pasillo completamente oscuro. Espera, ¿qué es eso? Carajo, el señor Barriga vino directo hacia nosotros, pero creo que no nos hizo nada. Hay que ver si en esta casa podemos encontrar algo. Un momento, ¿soy yo o todas las casas lucen iguales? A ver fantasma, aparece de una vez, ¿no te tenemos miedo? Carajo, ¿otro esqueleto? ¿Pero de dónde están saliendo? No me digan que esos son los personajes de la vecindad. Creo que lo mejor será salir de aquí, ya que el gordo puede aparecer en cualquier momento. Miren eso, panas, hay más cajas por ahí, eso me parece muy sospechoso. Ok, parece ser que alguien ocultaba una llave debajo de todas esas cajas, hay que ir a ver que casa podemos abrir con esta llave. Panas, ¿alguna vez ustedes pensaron que existiría un juego de terror del chavo? Porque yo jamás lo hubiera imaginado. ¿Qué no te cansas de hablar tanto? Ok, parece ser que la llave era para abrir esta casa. Pues luce igual que todas las demás casas, no veo nada que nos pueda servir. ¿Qué carajos? ¿Vieron eso, panas? ¿Era el chavo? Un momento, si nosotros no somos el chavo, ¿quién somos? Esperen, creo que ya entiendo la historia. Nosotros somos un policía que ha venido a la vecindad para poder investigar como es que todos han muerto. Ya era hora que te dieras cuenta, se nota que eres un retrasado mental. Otra vez esa voz en portugués, me pregunto que es lo que dice. Eres un conchito madre. Miren eso, panas, no me la puedo creer, el chipote chillón. Ahora si tenemos una arma para poder defendernos. Ya ven por nosotros, gordo panzón, ya no te tenemos miedo. ¿Por qué mejor no te calas un rato? Panas, creo que lo mejor será ir y revisar la casa de Don Ramón, parece ser el único lugar que nos falta por explorar. Lo mejor será regresar por donde hemos venido para poder ir directo a la casa de Don Ramón, pero con mucho cuidado. No queremos que nos aparezca el señor barriga en toda la cara. Ok, al fin hemos llegado. ¿Ahora hay que entrar sin hacer ruido? Pues la casa parece muy normal, seguro es una trampa. Abrimos esta puerta, miren eso panas, más baterías. Miren una foto. Ok, no tenemos tiempo para eso, hay que seguir revisando toda la casa. Dato curioso 2. Este nego fue jugado por Fernanfloo. What the fuck, miren panas, parece que hemos encontrado el sombrero de Don Ramón. ¿Qué carajos acaba de pasar? Tú sí que eres un tonto, ya terminaste el juego y no anomeado. Un momento, panas, creo que ya hemos terminado el juego, parece ser que el objetivo del juego solo era encontrar las pistas de lo que les había ocurrido a todos. Eso fue lo que yo te dije desde un principio, tarado. Mis panas, creo que tenemos que dejar por aquí este video, tuvimos una aventura muy what the fuck con este juego, aunque debo reconocer que nunca hubiera pensado que el chavo del 8 podría ser tan aterrador. Bueno chicos, si quieren que sigamos jugando más juegos de terror, escríbanlo abajo en los comentarios, además ya saben que me pueden dejar sus sugerencias, muchas gracias por llegar a esta parte mis panas, los invito a suscribirse ya que no cuesta un peso, y si les gustó el video, pongan su pulgar arriba eso me ayudaría bastante, yo me despido y nos vemos en un próximo video, chao, se les quiere. Chau.